¿Qué es el proceso de primarias? El proceso de primarias tiene esta riqueza y tiene también esta, si me lo permiten, decepción, que al final en un proceso de primarias tenemos que decidir. Yo no me voy a poner de perfil en ningún proceso interno de mi partido. No me puse en el de Susana y Pedro, no me he puesto en el de Emiliano y José Luis Blanco, no me voy a poner en este y evidentemente no me voy a poner en el proceso local. Claro, pero las primarias son para esto. Los socialistas no se hemos dado un sistema en el que hemos dicho que queremos elegir entre distintas opciones. Y yo hoy elijo la opción de Pedro Antonio, yo hoy me implico y me corresponsabilizo con la opción de Pedro Antonio Luis Santos para asegurar el PSOE en la provincia de Albacete. Sí, evidentemente porque creo que es la mejor opción. La mejor opción. Siempre dentro de los márgenes del respeto, del compañerismo, porque al final somos compañeros los que confrontamos y nos enfrentamos. Pero mire, dentro de la opción política, yo hoy creo que la mejor para nuestro partido, para la continuidad, para la solidez del PSOE en la provincia de Albacete y sobre todo para asegurar un PSOE con opciones de gobierno y con opción de cambio allá donde no gobernamos, yo creo que es la candidatura de Pedro Antonio Luis Santos y el equipo que le vaya a acompañar en un futuro. Gracias. 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 Gracias.